Lo vamos a saludar a Martín González que está en el móvil. Martín, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Miguel Diné. Bueno, arrancamos con una imagen diferente porque en donde nos encontramos en un punto muy conocido de la ciudad y lo que estamos viendo es el avión del Aeroclub, este avión que, bueno, en español se llama Guía Estrella, es un avión que está en la entrada del Aeroclub y está hace más de 40 años y, bueno, ya esos 40 años que está por lo menos en este lugar es un avión que ya obviamente no se puede usar, está solamente en exhibición y vemos el estado, el estado realmente es bastante importante lo decaído que está el material de este avión, sobre todo ahí vemos la parte, bueno, donde están las hélices, está la chapa completamente comida, que está agujereada y está bastante en mal estado. Sin embargo, lo bueno que tenemos que decir es que aquí ya han cerrado todo y, bueno, allí hay tres personas. Son tres personas que trabajan en una empresa de montaje industrial y lo bueno, la buena noticia y, bueno, esto surge a partir de las tareas que se están haciendo en el Aeroclub de CAE a los 100 años que va a ser en el 2025, lo están remodelando por completo. Están trabajando en Altuia con estos andamios de, bueno, son de varios metros de alto. Están trabajando primeramente en la limpieza, con una hidroalavadora, se encargan de limpiar todo el avión. La tarea que se va a venir después es reparar todos los agujeros que tiene, toda la chapa que ya no sirve más, van a hacerle un trabajo de chapa y finalmente le van a dar una o dos manos de pintura para que finalmente quede en excelentes condiciones. Va a ser un trabajo de largo tiempo, sin embargo, algo necesario porque es lo primero que se ve cuando uno ingresa a la ciudad en el sur, por lo menos por el sector sur de la ciudad. Así que, buenas noticias, lo van a pintar. También otro dato a sumar es que la pintura, bueno, no va a quedar, ahora lo vemos blanco y celeste. Va a quedar de un color más azul, blanco y azul, más que celeste, como estamos viendo ahora. Hoy va a ser un azul un poco más oscuro. Así que, bueno, no es buena que estén repareando esta nave que es un emblema en la ciudad. Exacto, Martín. Decir que el avión no ha tenido mantenimiento durante muchos años, se ha transformado en un nido de palomas prácticamente, y ahora lo que hay que hacer es restaurarlo completamente. Restaurarlo implica no volver a ponerlo en funcionamiento, porque el avión no funciona más, está claro, sino dejarlo estéticamente, digamos, en condiciones de ser apreciado. El avión puede ser, digamos, restaurado en todas las partes metálicas que están afectadas, las dañadas, se va a recuperar la pintura. Lo primero es lavarlo, como decías vos, por eso todos estos andamios que se han colocado, incluso creo que tengo entendido que la gente va a entrar adentro del avión para hacer el trabajo de limpieza interior y ver que se pueda meterse adentro sin problema de que haya algún lugar donde se pueda caer alguien, ¿no? Claro. Exactamente, y la limpieza interior sobre todo lo que significa es lo que vos bien decías, un nido de palomas, hay muchos nidos que están dentro de este avión, también hay como tejido, van a trabajar sobre todo en el interior, y aquí por lo menos ya le han dado una mano con una hidro de la parte externa, sin embargo le van a seguir dando una mano, va a llevar bastante tiempo, hay que tener paciencia, sin embargo ya se está trabajando. Están los andamios colocados, que los andamios fueron alquilados, porque hay que trabajar en bastante altudia, y bueno, se están dando ya los trabajos, como bien decíamos, de caer a los 100 años del Aeroclub, que van a ser en el 2025. Excelente, bien, esto entonces para el año que viene va a estar restaurado. Bueno, después vamos a ver si podemos en algún momento de estos próximos días tener la palabra de la gente que sabe de esto, de las autoridades del Aeroclub, para que nos cuenten cómo avanzan los trabajos, quiénes son las empresas que están colaborando, cómo se consiguen los recursos para esto, teniendo en cuenta que se trata de un trabajo costoso, hay que poner gente, limpiar, restaurar, recuperar, pintar, mucho por hacer. Exactamente, sobre todo los trabajos grandes van a ser los de chapa, bueno, obviamente uno limpiarlo y hacer la pinturía también es bastante tiempo, sin embargo, lo de la chapa, digo que las partes donde están las hélices y las ruedas están bastante venidas abajo, están con un agujero bastante importante, eso se va a poner parches de chapa, lo van a terminar tapando, y esto va a quedar impecable seguramente en algún momento. Hay que ver también y preguntar cuando tengamos alguna nota, si van a reemplazar algunas partes que están completamente desoxidadas, porque también vemos la base del avión que está bastante oxidada y que me dan la sensación que si no lo repayan, en cualquier momento esa parte se viene abajo. Claro, claro, sí, claro, sería un trabajo que se vería afectado también por el derrumbe de la base. Bueno, gracias Martín, muy completo y muy ilustrativo todo lo que nos estás mostrando, de lo que está pasando ahora, allí en la entrada del Aeroclub de Rafaela. Exactamente, han arrancado hace un momentito de trabajar, así que van a estar todo el día laubiando en recuperar algo que es patrimonio allá de la ciudad. Muy bien, lindo, lindo el avión, gracias Martín. Ahí de cerca parece mucho más grande de lo que uno lo ve cuando pasa por la ruta. Claro, claro, porque en comparación con las personas te da una idea del tamaño que tiene. Un avión que fue traído en su momento con la idea de mostrar en la portada del Aeroclub un aeronave importante, ¿no? De cierta envergadura y lamentablemente han pasado muchos años y ha quedado muy deteriorado. Bueno, ahora hay que ponerle todo el esfuerzo y la voluntad y el empeño y la sapiencia, porque no cualquiera hace un trabajo de restauración de un aparato de estos, ¿no? Con el peligro que implica todo. Claro, claro, va a haber que trabajar en altura, no es que lo pueden bajar al avión y hacer abajo los arreglos, sino que van a tener que trabajar en altura. En altura sobre una superficie que no sabés cómo está, porque tiene muchos años. Claro, si te metés adentro, guarda. Claro. Hay que ver cómo está. Bueno, gente especializada que va a trabajar en esto, ya están los andamios colocados, ya están pegándole una primera limpieza con la hidrolavadora y haciendo un poco de demostración de lo que es este trabajo que se va a concretar allí en la portada del aeródromo de Rafaela.